Ok, entonces vamos a empezar repasando un poco de lo que fue la clase anterior Vamos a empezar todo de nuevo La última parte de la clase anterior Un momento, no les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No Ahí sí Ok, entonces Bueno, en la clase anterior vimos varias cositas Vimos las funciones, vimos las funciones de agregación Que yo les dije, esas funciones de agregación son súper súper importantes Y son súper poquitas, así que es importante Valga la redundancia que ustedes las manejen bien Y sepan cómo crear consultas con esas funciones Luego vimos cómo unir datos de distintas tablas en una sola consulta Para que nos traiga valores que sean una mejor visualización de los datos que tengo Y no estar haciendo reportes solo con código Porque eso no tiene mucho sentido y tampoco tiene mucho significado Imagínense, por ejemplo, un jefe de área, un jefe de producción Que les pida a usted un reporte Y usted le mande los puros códigos No va a tener ningún valor para ello Ellos lo que quieren es, por ejemplo, tener una lista de productos Con el nombre del producto para saber qué es lo que más se vende Para darle énfasis a eso O tal vez arreglar algún problema con el producto que tenga menos venta Para bajar el precio o algo por el estilo Pero si les mandan códigos Van a haber puros números y no va a significar nada Por eso es importante Que cuando hagamos consultas Podamos traerlas de distintas fuentes Y unirlas en una sola pantalla o en una sola tabla Y para eso se ocupa el join Y el join Es simplemente otro from En el from de las consultas select Nosotros colocamos la tabla de donde queremos traer datos From productos From detalle From usuarios Y el join es exactamente lo mismo Join producto Join detalle La única diferencia Es que la tabla del join Es una tabla anexa La que yo tengo que explicitar Cuál es la relación Con la otra tabla Esa es la diferencia entre from y join Pero hacen exactamente lo mismo Traer datos de distintas tablas Ok Y para explicitar esa conexión Yo tengo que saber O tienen que saber Y tener bien claro Lo que es una FK La FK es Simplemente la relación Que hay entre dos tablas A través de algún dato Por ejemplo En las boletas y los usuarios La conexión es el root Entre el detalle Y los productos La conexión es el código Y entre la boleta Y el detalle La conexión es el número De boleta ¿Ya? Y esa es la FK Es la conexión Simplemente eso Y es lo que yo tengo que explicitar En una Consulta ¿Ya? Entonces Haciendo de nuevo los ejemplos Vamos a hacer un ejemplito Quiero saber Tenemos tres boletas No sé Ustedes si tendrán tres boletas También Pueden que tengan más o menos Dependiendo de la base de datos Aquí tengo Aquí tengo como cinco Acá tengo una Y acá tengo Como diez Depende De la base de datos Pero Usemos esta misma Ahí Supongamos que tengo Esas tres boletas Y yo quiero saber Quién es el cliente Que compró En la boleta Dos Si yo me traigo Esos datos Número Coma ¿Qué otro dato hay? Fecha Coma Root Usario De las boletas Tengo Me falta el filtro Que es el where Ahí está Porque estamos buscando Solo la boleta dos Ahí está Tengo los datos De mi boleta Pero yo quiero saber El nombre de la persona Que compró esa boleta No Esto que está aquí Porque aquí solamente Tengo el root ¿Cómo lo hago? Entonces aquí es donde entra En juego el modelo Que nosotros creamos Para diseñar Esta base de datos Ese modelo está Por acá Entonces fíjense Que Hay una flechita ¿Se acuerdan? Cuando modelamos La base de datos Dijimos que íbamos a crear Alguna conexión Entre estas tablas A través de estas flechitas En este caso Yo de la boleta Que está aquí Quiero saber Quién es la persona El nombre de la persona Pero ese nombre está acá No en la boleta Yo solamente tengo aquí Los datos de la boleta Pero para hacer esa conexión Nosotros creamos La fk Que es la clave foránea Y dijimos Expresamente Cuando hicimos La tabla Que el root de clientes De aquí Está conectado Al root de acá Esa conexión Está mostrada Por esta flecha Y este modelo Lo que indica O lo que significa Es que Cada una de estas flechas Que están aquí Son un join Todas estas flechas Son un join Y cada vez que yo Creo un join Tengo que explicarle Al join Cuál es la fk Y cuál es la pk Y eso se traduce En algo súper sencillo Si yo tengo Dos tablas La pregunta va a ser Cuál es el dato Que se repite En las dos tablas Y esa es la conexión Y eso No es nada más que eso Y entre los usuarios Y la boleta El dato que se repite Es el root Punto Por lo tanto El root de aquí Tiene que ser igual Al root de acá Punto Y eso es un join Y no es nada más que eso Entonces Si yo quiero crear Una consulta join Vamos a hacer Nuevas secciones Ah me falta el join Y no El join va Después Y al final Es Ahí está Si yo quiero hacer Una consulta join Tengo que primero Colocar el from ¿De dónde? ¿De dónde traigo los datos? En este caso De las boletas Porque Ahí están Ahí es donde Tengo que buscar La boleta 2 Listo En el join Lo que tengo que hacer Es Preguntarme ¿Dónde está El otro dato que quiero traer? Que no está en la boleta Que es el nombre del usuario En la tabla Usuarios Punto Ya Y ahí tengo Mi join Con las dos Tablas Ahora Como les dije Ese join Tengo que decirle O explicar O explicitar Cuál es la conexión Con la boleta Y eso es a través Del dato que se repite Y dijimos Que era El root Por lo tanto Lo único que tengo que hacer Es que colocar aquí Que el root Sea igual al root ¿Ya? Solo que En la boleta Se llama root Usuario ¿Ok? Y eso es todo Y está listo Mi join Y está listo Mi consulta No tengo que hacer Nada más Excepto Colocar el filtro Y colocar Las columnas Que yo quiero traer En este caso Quiero traerme El nombre El apellido No sé El número de boleta ¿Por qué? No A lo mejor la fecha La fecha Eso Y eso es todo Y el filtro Es el mismo de acá Que yo quiero que sea Solo la boleta 2 Eso es todo Y listo Chará Magia Ya tenemos el nombre Acá Para la boleta 2 Junto con la fecha La gracia de esta consulta Que es una tabla Es que trajimos El nombre y el apellido De una tabla Que es la de usuario Y la fecha La trajimos De la otra tabla Que es la de boletas Entonces combinamos Dos tablas En una sola Y pudimos hacer Un reporte Que ya tiene Más sentido ¿Ok? ¿Se entiende muchachos? Sí ¿Rofén? ¿Consulta? Dime A mí no me arrojan Los datos Tengo lo mismo Que escribió Usted Pero No No Pero ¿Qué te parece? ¿No te parece esto mismo? Solamente me aparece El nombre El nombre Pillo y fecha Pero nada más Ya Entonces lo que quiere decir Es que no tienes Boletas O no tienes La boleta 2 Para comprobarlo Haz esto Mira Select Asterisco From Boletas Solamente para ver Qué boletas tienes Ya voy a ver Fíjate Porque si no tienes La boleta 2 No te va a traer nada Y le puedes cambiar El número por otro Que sí exista En tu base de datos Bueno me aparece Número, fecha De tu usuario Pero no me aparecen Los datos Entonces eso quiere decir Que tu tabla Está vacía No tienes datos Tienes que rellenarla Si quieres Al final de clase O Si lo puedes hacer Al tiro A ver Dame un segundo Voy a ver Si te puedo pasar Los datos Al tiro Para que lo ejecutes Creo que es esta Ya mira Te voy a mandar Esta Tiene apellido ¿Cierto? No No tiene apellido Qué mal Ya mira Esta Lo que pasa Es que esta tabla Que tengo aquí Están los datos Pero tiene Un pequeño error Y es que O sea No es que tiene un error Sino que está creada Con otra base de datos Que no tiene apellido Y la tuya Sí tiene apellido Entonces lo que hay que hacer Es agregarle El apellido Ok Ya pero mira Hagámoslo Al final de la clase Este los paso Ya ¿Vale? Lo voy a arreglar Y te los paso Para que tengas Los datos también En todo caso Igual les voy a pasar Una nueva base Para que hagamos Algunos ejercicios Ok Ya Sigamos Ya pero la pregunta ¿Se entiende Cómo funciona El join? Sí Ya Hay alguna duda Con respecto Porque lo que vamos a hacer Ahora es Modificarla un poquito Para que quede Un poco más ¿Cuál puede ser la palabra Estrictamente Correcta? Porque esta está correcta Pero tiene un pequeño Problemita Que no aparece aquí Pero que puede aparecer Más adelante En consultas Un poco más complejas ¿Ya? Y el problema Es que Cuando hacemos Un select De varias Tablas No sabemos Estas Estos campos Estas columnas De dónde vienen O más bien El sistema Trata de deducirlas Y en este caso Las deduce Correctamente Porque El nombre Solamente hay nombre En la tabla de usuario Solamente hay apellido En la tabla de usuario Y solamente hay fecha En la tabla de letras Pero ¿Qué pasaría Si yo hago Un join Desde la tabla de usuario Con la tabla de productos Por ejemplo? El problema En ese caso Es que la tabla de usuario Tiene nombre Y la tabla de producto También tiene nombre Por lo tanto El select Cuando trate de deducir De dónde vienen Esos campos O esas columnas No lo va a poder hacer Porque no sabe Hay dos tablas Que tienen el nombre No va a saber Si ir a buscarla Una o la otra Y en ese caso Si vamos a tener que Por obligación Arreglar nuestra query Entonces Lo que me gusta hacer a mí Como programador Es Todas las queries Arreglarlas Haya o no necesidad ¿Qué significa eso? Arreglarlas Significa que A estas columnas Yo Voy a explicitar De dónde vienen Y eso se hace Simplemente colocando Antes de la columna El nombre de la tabla Por ejemplo Esta yo sé que viene de usuarios Así que coloco Usuarios Punto nombre El apellido También viene de usuarios Usuarios Punto apellido Y la fecha También viene No La fecha viene de la boleta Así que sería Boleta Punto fecha ¿Ok? Boletas Y con eso está Arreglado Punto Ahora Esto tiene otro problemita Que es un problema de lectura Un problema Bueno En realidad Esto no tiene ningún problema Pero Es un poco Engorroso Y demoroso Porque si yo quisiera Traer por ejemplo El root Tendría que colocar aquí ¿Qué lo voy a hacer acá? Abajito mejor Y esta de acá La voy a dejar Originalmente estaba Para que no se pierda Eso Aquí es la misma Ya Entonces de nuevo Esto tiene un problema De lectura Porque si yo quisiera Colocar el root Por ejemplo Tendría que ser Usuarios Punto root Si yo quisiera Colocar la elección Sería Usuarios Punto dirección Entonces Un poco Tedioso Estar Poniendo Usuarios Punto root Usuarios Punto nombre Usuarios Usuarios Punto boletas Punto boletas Punto Imagínense No sé Que son 20 Columnas Que quiero traer De 4 o 5 Tablas distintas Y tendrías que estar Colocando cada una Usuarios Punto root Usuarios Punto apellido Usuarios Punto boletas Punto boletas Punto producto Punto Entonces es demasiado Escribir Y se va a formar Una tremenda query Y va a ser muy larga Entonces es un poco engorroso Entonces ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo solucionamos eso? Simplemente dándole alias A las tablas A esta de aquí Y esta de acá Le damos un alias Yo lo que uso siempre Es el mismo nombre Pero acortado Boletas Pero acortado ¿Y a cuánto la acorto? A una o dos letras En este caso Una letra B B de boletas Le doy acá también U de usuarios Listo Y en ese caso Ahora Todas las tablas Ya no se llaman usuarios Se llaman U Así que en vez de usuarios Punto nombre Coloco U Punto nombre Y la tabla de boletas Ya no se llama boletas Se llama B B Entonces aquí es U Punto root Y B Punto Root Y el número También es de la boleta Así que Ahí sí que sí Todo explicitado Para que venga De la tabla U De usuarios O la tabla B De boletas Y eso es solamente Un alias Que se ocupa Aquí dentro De esta Consulta Y Nada más Lo que me refiero Es que no cambia Nada de acá De la tabla Original Arreglando Con alias Ok Pero esta consulta Esta de acá Y esta de acá Son las tres equivalentes Y hacen exactamente Lo mismo Solo que están escritas De Una forma Más profesional Solamente Ok Ya ¿Dudas con eso? No ¿Todo ok? Ok Damos un segundito Para terminar de escribir Porfa La última parte Arreglando con alias Que no Lo estamos reemplazando Gracias Dale no Acuérdate Que es copiar Y pegar no Y cambiarle Los nombres De las tablas Y eso es todo Tengo un visitante Por acá De atrás Es un alma En pena Ok Ok Entonces Vamos a Bueno Los joins Se ocupan Mucho Cuando se quieren Hacer reportes Cuando ustedes Quieren Traer información Para que Tenga algún Significado O tenga un valor Agregado Para la toma De decisiones Cuando uno hace Query Solamente para Administrar La base De datos No hay por qué Pero En este caso Ustedes De secuelos Lo van a ocupar Para reportes Así que si es Súper Recomendable Que O sea No es que Sea recomendable Que tienen que aprender Del join Para poder traer Los datos Ok Ya Ahora si Una consulta Dennis Se pueden Más Más tablas Un segundito Si claro Mira De hecho Buena pregunta Hagamos Otro ejercicio Mira El ejercicio Va a decir Lo siguiente Para que vean Que se pueden unir Más tablas Vamos a hacer En dos partes Primero Traer La boleta Número Dos Y Poner En pantalla Cuáles Fueron Los productos Comprados Esa es la primera Y la segunda parte Va a ser Agregar También El nombre Del usuario Que La compró Es lo mismo Que hicimos Aquí Ya Entonces Hagamos Esta parte Primera Vamos a traer La boleta Número dos Y Necesitamos Los productos Entonces En este caso Tenemos que Preguntar De La tabla Donde están Los productos Comprados Para las boletas Que es la tabla De detalles Entonces Vamos a Hacer lo siguiente Vamos a hacer El select Vamos a dividir Esto siempre Lo mismo Con join 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 Y el web Ustedes cuando Construían Consultas O queries Hagan lo mismo Definan las distintas Partes Y después Las van rellenando Desde la que Les haga más fácil La que se les haga más fácil La más difícil En este caso Lo más fácil Es saber O poner La del from Siempre Lo más fácil La del from Que podemos poner ahí La tabla de detalles Porque de ahí queremos sacar los datos De la venta de producto O la Sí La venta de producto Y luego La del join Porque de ahí queremos sacar los datos Del nombre del producto Así que esta sería la de productos ¿Ok? Luego Tenemos que colocar La unión La relación entre ambas tablas Detalles Y productos Y otra vez aquí Que hay que poner La clave foránea Con la clave primaria La relación La flechita Pero siempre Lo más fácil De acordarse En esto Es simplemente Cuál es el dato Que se repite En ambas tablas Entonces Si nos vamos Al modelo Tenemos Que aquí En la de detalles El dato Que se repite Con la de producto Es esto de aquí El id O en nuestro caso El código Entonces Como el código Se repite En ambas tablas Es lo que tenemos Que colocar aquí Código Igual a código Eso Bueno Código igual a código Y eso es todo Y ahí está La unión Para el join Y ahora el resto Es solamente Pedir datos De aquí necesitamos El nombre De aquí necesitamos La cantidad Que es lo que se vende Del producto Y la Y el número De boleta Tiene que ser La boleta 2 Porque de ahí Lo estamos sacando Ahí está Entonces la boleta 2 Ahora tenemos El detalle Pero con nombre De producto Mermelada 3 unidades Y azúcar 5 unidades Y eso es todo Ahora ¿Podemos arreglarla? Sí Arreglémosla Detalle Es D Productos P Y acá El nombre Viene del Producto Así que es P Punto Producto Y el detalle Viene O sea la cantidad Viene del detalle Así que es D Punto El código Viene del Producto Esta viene del Detalle Y esta de aquí Número boleta Viene del Detalle Ahí está Y ahí sí que sí Está arregladita Nuestra query Y bueno Y está funcionando Ahora Hagamos la segunda parte Nombro al usuario Que la compró Como es la misma Pero solo agregando Al usuario Voy a copiarla Voy a pegarla Y voy a agregar Lo que necesito El nombre del usuario Está en la tabla De usuario ¿Ya? Pero si vemos El modelo Fíjense Estoy sacando datos De aquí De detalle ¿Verdad? Y ahora Quiero el nombre El problema Es que Detalle Con usuario No están unidas No hay ninguna unión Entre ellas No hay ninguna flecha Que llegue de aquí A acá Así que no podemos Hacer un join Directo Entre esta y esta Lo que vamos a tener Que hacer es Hacer una conexión A través de la boleta Con este join Y con este join Así que van a ser Dos joins Lo que tenemos que agregar El join Que une Detalle con boleta Y el join Que une Boleta con usuarios ¿Ok? Entonces Es harto trabajo Ya sabemos Que son dos joins Así que agregamos Join aquí Y join acá Y el primer join Dijimos que va a ser El del detalle Con la tabla De boletas Boletas ¿Ok? Y ahora tenemos Que definir Cuál es la unión Cuál es la flechita Esa O De nuevo Cuál es el dato Que se repite En ambas tablas En este caso Entre detalles Y boletas Lo que se repite Es el número de boleta Así que El número Tiene que ser igual Al número Y listo Y eso es todo Y está listo Nuestro join Nada más Vamos a arreglarla así Para que Que más bonita Las boletas Les voy a poner B Entonces va a ser B.número Con Esto de acá Que es el número boleta Que es de la tabla D Ahí está Listo Tenemos nuestra primera unión Que es Esto de aquí Ese join Acuérdense que cada flechita Que está aquí Es un join Entonces ahora Tenemos que hacer el otro Este de acá Entre boleta Y entre usuario Entonces agregamos La otra tabla Que es la de usuario Le voy a poner Un nombrecito Una consulta ¿No se le coloca As? Eso mismo iba a ser Sí Eso mismo iba a ser Perdón No perdón Esto no es aquí Esto es solamente Ah no Está bien Sí O sea En realidad No es estrictamente necesario Fíjense que acá No lo puse Porque se me olvidó Pero aquí Lo voy a poner Para que Les quede más claro A ustedes Ya Debería haberlo puesto Porque Si no Se podrían haber perdido No les comenté eso Pero gracias Por el alcance Ok Ahora sí A los usuarios Le pongo El nombrecito U Y tengo que hacer La unión de nuevo Pero esta vez La diferencia Es que no la voy a usar No voy a hacer La unión Entre usuarios Y detalles Porque no hay unión Según nuestro modelo Aquí Usuarios y detalles No hay unión Así que Lo que tengo que hacer Es que como ya tengo Esta unión de acá Lista Voy a hacer la otra De usuario con boleta Por lo tanto Lo que voy a unir aquí Es a través Del dato Que se repite En la boleta Y en los usuarios Y eso es el root Por lo tanto El root Tiene que ser igual Al root Y eso todo Solo que este root Viene del usuario Y este root de acá Viene de La boleta Y ahí tenemos Tres join Y solamente Para agregar Esta que está aquí Solamente para agregar El nombre Y nada más Y ahí está Entonces La boleta Número dos Fue comprada Por Dennis Y compró Tres unidades De mermelada Y cinco de azúcar Y eso es Este join O sea En realidad Son tres join Para una Para puro Traer un Un dato Pero Lo importante Es que Aprendan A construir El join Esto de aquí Esto yo creo Que es lo más difícil Porque al final El join Es igual que un from Se coloca La tabla Donde quiero Traer el dato Pero esto de aquí Es distinto Y como les dije La forma más fácil De entenderlo Es simplemente Colocar en el dato Que se repite En ambas tablas Y eso es todo ¿Ok? ¿Dudas? Un segundo Sí ¿Están notando? Les doy un segundo No se preocupen ¿Siempre es el PK Igual a FK? ¿O se puede hacer El revés? Sí, se puede hacer El revés Da lo mismo De orden aquí Puede ser PK-FK O FK-PK Donde tú quieras Sacar Lo importante Es que siempre Tienes que estar Conectado Pero el orden Da igual ¿Qué? Bueno Si se fijan En este caso Trajimos tres datos No Uno de los usuarios Uno del producto Y uno por el detalle Pero pese a que Estamos haciendo Un jump con las boletas De las boletas No estamos trayendo Ni un dato Simplemente Es una Es la unión La que necesitamos Ahí Nada más que para eso Ahora igual Podríamos agregar Aquí Por ejemplo Boleta punto fecha Boleta punto número Podríamos colocar Más cosas El apellido La dirección El precio unitario Quizá lo que Sí sería Interesante A lo mejor De tener aquí Es El valor Que se pagó Por esos tres mermeladas Y por esas cinco azúcares Sería el subtotal Y eso sí Podríamos agregarlo aquí Como un dato Que Que sí vale la pena tener Que sería En este caso El precio Del producto Que sería Producto punto precio Por La cantidad Que sería Detalle punto cantidad Eso que está ahí Entonces lo agregamos Y ahora tenemos El valor Que se pagó Por esos datos Oh que está cara al azúcar No era 50 lucas en azúcar Bueno Y esta columna No tiene una hombra Así que también Ahí le podríamos Colocar un alias Subtotal Y ahí sí que sí Como un extra No sé si les comenté La clase pasada Pero Estas consultas Pueden hacerse sin join Pero el join La gracia que tiene Es que Tiene funciones Que vamos a ver Un ratito más Que nos permiten crear Reportes Que son más avanzados Que solamente Hacer Esto que está aquí Por ejemplo Si yo Quisiera hacer Esto mismo de acá Sin join Entonces borro el join Y simplemente coloco Voy a hacerlo Lo más sencillo posible Aquí Detalles Y productos Los traigo los dos En el front Ahí Ya Esto se parece A lo de acá Pero sin join Lo que pasa En este caso Es que si yo Lo ejecuto Me va a salir Puras cabezas pescado ¿Por qué? Esto es lo que pasaría Exactamente lo mismo Que pasaría Si yo haga un join Pero le quito Todo esto del on O sea Lo que estoy haciendo Es no darle La conexión Entre ambas tablas Esto es lo que pasó aquí Yo traje datos De dos tablas Pero no definir La conexión Por lo tanto El resultado Lo que me trae Es Simplemente Junta todo Con todo Todo lo de una tabla Lo junta con toda La otra tabla Y hace todas las combinaciones Posibles Y me arroja Toda esa basura Y bueno Obviamente Eso no es lo que Queremos Ni necesitamos Así que Si lo vamos a hacer Sin join De todas maneras Vamos a tener que Explicitar Cuál es la conexión Entre ambas tablas Y otra vez De nuevo Lo que se repite Aquí y acá En detalle producto Es el código Así que tenemos que Colocar de todas maneras Igual código Igual a código Ahí está Y eso sí Me va a traer El mismo resultado Así que Aunque lo hagamos Con join O sin join Siempre 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 Tenemos que colocar O sea Especificar La relación Entre ambas Tablas ¿Ya? Y esto pues Puede Parecer Un poco más fácil Pero La verdad Que Porque el ejemplo Es sencillo Parece fácil Pero que pasa Si yo quiero traer Dos o tres tablas Ahí Me puedo perder Porque como voy a tener Que hacer a mano Todas las conexiones Voy a tener que Bien claro Con cual estoy conectando En cambio acá Me lo dice el join El join me dice Cual es la que Se conecta Acá no Acá yo defino El orden Y ahí después Tengo que ver Como ordeno yo Las condiciones De conexión Ok Ahora sí Ya ¿Alguna otra duda? ¿Ya alcanzaron A copiar? Ok Ya Sigamos entonces Ahora sí Vamos por acá Ya Esto es lo mismo Que le expliqué De los join Con las claves De La clave Fk igual a pk Lo que es lo mismo Cuál es el dato Que se repite En ambas tablas Lo mismo Esto es lo mismo De colocarle un alias Para que quede más cortito Y Esto es lo mismo Ya Entonces Para explicar un poco El join En términos matemáticos Tenemos Aquí Dos conjuntos De datos Lo que es equivalente A dos tablas Que son las tablas De usuario Y las tablas De boletas Y lo que yo Me traigo En el resultado Cuando hago un join Es Esta intersección Ya Vamos a hacerlo Ups Acá Intersección En el join Entonces Lo que voy a hacer Es crear Un select Falter from En este caso De las boletas Con los usuarios Y Conectándolos Con el dato Que se repite Que es el root Ahí Y me voy a traer El nombre Y el número Y la fecha Eso Ok Entonces ¿Qué pasa? Fíjense ¿Cuántos me trajo? Tres Y de hecho Son solo dos usuarios ¿Por qué me trajo tres? Voy a colocar aquí Además el root Porque Si seleccionamos Todos los usuarios Y seleccionamos Todas las boletas Vemos que Los datos Que coinciden En ambas tablas Son solo Tres Que es el usuario uno Que es el root Que está en ambas tablas Este también Que es el mismo usuario Y este de acá Que es el dos Que está en ambas tablas Todo el resto De usuarios No está en la tabla De boletas Quiere decir Que nunca han comprado Por lo tanto En este join No van a salir Lo que significa Que el join Como está definido acá Nos trae solamente La intersección Entre ambos Lo que significa Que el root Que está en ambas partes Es lo único que me trae Más sus datos asociados Obviamente Ok Ahora Cuando yo hago Una consulta join Tengo dos tablas Que es la del left La parte izquierda En este caso De usuario Que es la tabla del from Y la parte derecha Que es la boleta Que es la parte del join Entonces en mi código Tengo Esta Tabla de aquí Que es la de la izquierda Y esta tabla acá Que es la de la derecha ¿Por qué se llaman así? Simplemente porque Están una a la izquierda Del join Y la otra a la derecha Del join Simplemente por eso ¿Ya? Ya, entonces de nuevo La del from Es de izquierda La del join Es derecha Por lo tanto Lo que me trae es La intersección Entre ambas La de la izquierda Y la derecha ¿Pero qué pasaría Si yo quisiera Traerme Todos los datos Que están en la tabla De la izquierda? ¿Para qué? Preguntarán ustedes Simplemente Por ejemplo Para traer Todos los usuarios Que tengo aquí Y colocarle al lado La cantidad de veces Que han comprado Y si no han comprado nunca O sea, no van a estar acá ¿Qué me parece un cero? Entonces en ese caso Si me serviría Traer Todos los datos De la tabla De la izquierda Pero en este caso Tengo que tener Los usuarios de la izquierda En el caso anterior Las boletas Están en la izquierda Y los usuarios de la derecha Entonces tengo que dar La vuelta Ahora consulta de nuevo Cambio esto de acá Usuarios Cambio esto de acá A boletas Y Lo que voy a hacer Es que me voy a traer Solo el nombre Porque voy a hacer Un dato agregado Que es el Count Y voy a contar Las boletas A través del código No, perdón Número ¿Ya? Pero para hacer esto Tengo que agruparlo Ya, acuérdense que El dato que va Sin count O sin zoom Es el que tiene que ir En el group by ¿Ya? Siempre tiene que ser así Ok Y en este caso Ahora los usuarios Están a la derecha A la izquierda Perdón No como antes Y la boleta A la derecha Del join Pero si hago una consulta Me sigue trayendo Dos datos Que son los dos datos De Las dos boletas De Dennis Del primer usuario Y una boleta De Rodrigo A este le voy a poner Un alias ¿Pero qué pasa Con el resto de usuarios? No aparecen Siguen sin aparecer Todos los restos Que son Como 8 más ¿Por qué no están? Porque el join Lo que hace De nuevo Es traer La intersección Entonces Si yo quiero traer La parte izquierda Completa Tengo que colocar aquí Que me traiga La parte izquierda La parte izquierda Del join Ahí Left Left significa Izquierda en inglés Y lo hago con un Left join Y al cambiarle Eso a left join Ahora sí Me trae Completa La tabla De los usuarios Y todo Lugar donde No haya Ningún Dato Que contar Lo agrega Un cero Y lo último Que podríamos colocar aquí Para que esto quede más bonito Es un Order by Y colocamos Por cantidad Y descendiente Para que quede De mayor o menor Y así La tabla Quede más bonito ¿Qué hicimos ahí entonces? Simplemente Pusimos Los usuarios Desde los que más compran Hasta los que menos compran ¿Ok? ¿Se entiende muchachos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos bien? Ya Yo sé que esto Es un poquito Más complejo Pero Traten de De definir La construcción De los joins Dennis Lo que te pedía Yo Un poquito Nos concentramos En escribir Todo el ejercicio Pero nos perdemos Un poco De las explicaciones Por lo rápido Ok No pero Es importante Que mejor Se concentre En la explicación Que yo les doy Y después Yo si quieren Les doy Un minuto Para que Para que lo escriban Es mucho más importante La explicación Que el ejercicio Porque de hecho Este código Yo se lo voy a pasar Igual después Por Por WhatsApp ¿Ok? Ya Bueno Ya Vale Ya En todo caso Se lo voy a dejar ahí Si quieren copiarlo Vamos a hacer otro ejemplo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a buscar Cada Producto En la En las ventas De la tabla detalle Y Vamos a Colocar Cuántas Vamos a Mostrar Mostrar Cuántas Unidades Vendidas Hay de Cada Uno Y eso se hace Con un Zoom De la Cantidad Vendida De la tabla detalle Traten de hacerlo Ustedes Les doy Unos Cinco minutos Para que Los hagan Es parecido El de acá Solo que En vez de Traer La cantidad De boletas Ahora tienen que Con un Count Hay que Sumar La La Columna De cantidad Para que nos Traiga el total No es un Count Porque el Count Lo que haría es Buscar cuántas Veces se ha vendido Un producto No importando La cantidad Que se vendió Las unidades No importa Sino cuántas Veces se vendió En cuántas Poletas Aparece En cambio El Zoom Lo que hace es Acumular Cuántas unidades Se vendieron En total Que es El más Interesante Que saber En cuántas Boletas Se vendieron Ya Cinco minutos Y hasta La noche Media Y vamos A ver Si pueden Hacerlo Y después Lo revisamos Yo por Mientras Voy a ir A buscar Un vasito De agua Vengo Al tiro De agua Donde Vengo A buscar Tampoco Ante De agua De agua Se vendió De agua Rebovolta De agua De agua Donde De agua De agua De agua Gracias. 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 ¿Cómo les fue, muchachos? Mal. Mal, muy mal. Pero, ¿cómo? ¿Alguien lo logró? Ya, vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir por partes Dijo Jack el distribuidor Vamos a hacer select From Group By Y order Bueno, order by no se necesita Ahí Me falta el join Ok Ya, pregunta, ¿desde qué? Vamos a ir contestando a preguntas ¿Desde qué tabla quiero sacar los datos? ¿De la de detalle? Exacto, entonces colocamos aquí detalle Aquí otro dato que quiero sacar Aparte de los datos de detalle Es que necesito una lista de los productos Y cuánto vendieron cada uno ¿Qué necesito de los productos? El nombre ¿De dónde saco el nombre? ¿De la boleta? ¿De la boleta? ¿La boleta está el nombre? Mira Select asterisco from boletas Cuando tengan dudas siempre hagan esto Select asterisco from Ah, de lo de productos ¿Sí? Claro Porque en la boleta Va, ¿por qué? Lo puse más aquí En la boleta Solo tenemos esos datos Pero en cambio La de productos Sí, ahí está el nombre Entonces de ahí tenemos que sacar ese dato Por lo tanto el join lo hacemos con Los productos ¿Cierto? Porque lo que queremos al final Es simplemente tener Una lista de productos Así como Pan Cinco unidades Azúcar Tres unidades Jugo Cuatro unidades Cosas así Entonces lo que necesitamos Es el nombre del producto ¿Y eso dónde lo sacamos? De la tabla de productos Ok Vamos al ON Que es la conexión entre ambas tablas Y ya las tenemos Detalles y productos Entonces la pregunta es ¿Cuál es el código que se repite Que se repite en ambas tablas? Muchachos Cuando tengan dudas Y no se acuerden Por ejemplo El código Eso El código Les decía Cuando tengan dudas Y no se acuerden Siempre háganse el asterisco Pueden hacer todo el código que quieran Esta consulta No la van a poder hacer de memoria Siempre Vayan consultando A ver que tenía esto Que tenía esta otra tabla En este caso es Detalle y producto Así que consultan de las dos Y se fijan aquí Y se fijan aquí A ver ¿Qué coincide aquí y acá? A el código El código está aquí Y el código está acá Así que aquí colocamos Código Es igual A código Y eso todo Así Código Es igual al otro código Solo que aquí se llama Código producto Bien Tenemos listo nuestro join No Hay que hacer nada más Con el join Lo que necesitamos saber Ahora es ¿Qué datos traemos? Yo borré la tablita Que tenía aquí Pero era Azúcar 10 unidades Pan 5 unidades El nombre La cantidad Exacto El nombre Y La cantidad Pero Y ahí es donde viene Esto de acá Lo que tienen que hacer es Juntar todas las cantidades De todos los productos vendidos Para que aparezca Acumulado Sumado En el nombre del producto Entonces colocan aquí Sum De la cantidad Eso Y el group by ¿Qué va a la group by? Como definición Es La El Agrupamiento Agrupación No sé La forma en que lo quieren agrupar Esa es la definición Que en este caso sería El por ¿Dónde está el por aquí? No hay ningún por Pero si sabemos que Nombre Y la suma Debería ser Por producto Ahora Si no se sabe la definición Y ya tienen el resto Todo listo La forma más fácil De saber Que va en el group by Es simplemente Mirar el select Y en el select Todo lo que no vaya Con función sum O todo lo que no vaya Con función Count Tiene que ir en el group by En este caso Eso El nombre Porque el nombre Es el único dato Que no tiene sum O que no tiene Count O que no tiene max Así que Ahora sí que sí Estamos listos Y ahí está Todas las ventas Ven Azúcar Se ha vendido Cinco unidades Café Uno Mermelada Tres Pan Cinco unidades Queso Uno Y T Uno ¿Ok? ¿Dudas? Ok Tenemos nuestra lista Pero si nos fijamos bien Faltan cosas ahí Porque si hacemos Un select Asterisco From productos Miren Aquí tenemos seis En nuestro resultado Pero si hacemos Un select Por productos No son seis Son ocho ¿Qué pasa con los otros dos? ¿Dónde están? ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué no están aquí? ¿Cómo hacemos que aparezcan? ¿Cómo hacemos que aparezcan los otros productos? Y no solamente Los que tienen venta Sino que además Los que nunca se han vendido ¿Con el left yarn? Exacto Exacto Miren Vamos a copiar esto mismo Lo voy a pegar aquí Y le voy a hacer Un left Pero ahí los que no aparecieron antes Es porque no se habían vendido ¿Cierto? Exacto No se vendieron Entonces como el join Hace una cruza De cuáles son los códigos Que están en ambos lados Como hay algunos productos Que no se vendieron Solo están en una tabla Y no en la otra Así que eso no los trae ¿Ok? Pero ahora Voy a colocar el left Y fíjense lo que pasa Me sigue tirando Seis productos ¿Qué pasó? ¿No debería haberlos traído a todos? Tendría que ser el right ¿O no? Tendría que ser right Exacto Pero En SQL Server No Tiene right Solo tiene left Pero Lo que es lo mismo Podemos Dar vuelta Las tablas Y lo hacemos Al revés Así Y ahí sí que sí Me va a traer Todos los productos Fíjense que la mantequilla Y el yogur Me los trajo igual Pese a que no se han vendido Y como no tienen Datos de cantidad Porque nunca se han vendido Me aparecen los datos Los columnas En Vacío Null ¿Ok? Entonces aquí Lo importante es que Cuando tienen left Acuérdense que left Trae todos los datos De la parte izquierda Del join Aquí Si Lo hubiésemos hecho El left Como estaba antes La parte izquierda Era el detalle Y por eso No traía los otros productos Igual Porque Igual no estaba Estaban en detalle Estaban en producto Por eso el left Tiene que ser con productos Y eso es Muy bien Ahora Si alguien se pregunta Ya pero ¿Puedo hacer aparecer un 6 ahí? O sea un 0 En vez de un null Sí se puede Pero hay que ocupar una función Que se llama IsNull Esa función Lo que hace es que El dato que yo estoy tratando De traer Este Si en algún momento Eh Viene con valor Null O nulo Entonces lo puedo Reemplazar Por otro valor ¿Cuál? El que yo quiera Entonces aquí El segundo argumento es ¿Qué valor Quiero poner yo? En este caso Voy a colocar 0 Y ahí me reemplaza Los valores por 0 Y ahora si quiero Le agrego más talla Por ejemplo Lo puedo ordenar Por Este dato Que no le puse alias Cantidad Lo voy a ordenar Por cantidad De forma Descendente Ahí está más ordenadito Y bueno Aquí en vez de 0 Le puedo colocar A ver No sé Si se puede colocar Un string A ver Ese Yo creo que Yo creo que sé No No porque son números Así que tiene que ser un número Pero lo puedo colocar Cualquier cosa Por ejemplo Menos 4.000 Y ahí Los que estaban en 0 Van a decir Menos 4.000 ¿Ya? Pero Dejémoslo en 0 Ahí está ¿Ok? Ok Ya Y esto Hasta Hasta aquí Hasta esta Sección de SQL Es donde Ustedes Deberían Aprender A Crear Consultas Y si pueden hacer Este tipo de consultas Que son Una fusión Entre los join Con funciones de agregación Como la suma Y group by Están Van a estar En un término medio Respecto a Trabajo con SQL ¿Ya? Esto Esta consulta Aquí Es Dificultad Media Entonces Yo les traigo Algo Una guía De ejercicios Ya Esto se lo voy a guardar Por si acaso Ahí se lo voy a pasar Después Lo pueden Copiar ahora Si quieren Acuérdense Decirme Profe De un minuto Para copiar Entonces Yo no sé Si se acuerdan Bueno Yo creo que sí Que en algún momento Modelamos La Una base Que les dejé En algún ejercicio Que se llamaba Disquería En esa disquería Teníamos Datos De productos Que se vendían Que tenían Distinto Formato Que podían ser CDs Cassette Vinilo Y que cada uno De esos formatos Tenía O cada disco De música Podía estar En alguno De esos formatos Así que Podrían haber Discos repetidos Pero en distintos formatos Y eso era un producto Por ejemplo Podría haber Un disco De Ok Computer De Radiohead Un CD Pero también Podría haber Un CD Con el mismo disco Ok Computer O un vinilo Con el mismo disco O un cassette Con el mismo disco Entonces el mismo disco Tres veces Estaba repetido Los productos Pero tenía Formato distinto Por lo tanto Lo hacía Un producto distinto Y además Teníamos modelado También el disco Para que estuviera Relacionado con Una tabla de autores Que eran los grupos Musicales Y también Cada uno De los discos Tenía una Categoría Respecto al género Rock Punk Etcétera Y Bueno Y los productos También tenían Su categoría Que eran Vinilo Etcétera Bueno Esa Base de datos Yo la modelé O sea La modelamos nosotros Yo la Implementé La creé Como base de datos Y la rellené Con datos Y hice una guía Ejercicio A partir de Esos datos Y esos ejercicios Son los que les voy a pasar Ahora Entonces Si yo abro Esa guía Que la tengo Aquí Describí A ejercicios Ya Ahí está Tengo algunas Consultas O sea Son Cuántos Son Cuarenta Más de cuarenta Ejercicios Que les tengo Que los tengo Divididos En distintas Categorías Respecto a la Dificultad La primera Parte Son ejercicios Simple Y son Solamente Select Sencillos Que son Simplemente Select Alguna columna De la tabla O select Asterisco De la tabla Para entregar Una lista Completa O con algún Filtro Para buscar Un elemento En particular Que sería Una cláusula Word Y a lo más Esto de acá Es para buscar Un dato Que es Cuántos El cuántos O algo por el estilo La segunda parte Solo es el agregado Y en esta parte Es donde ocupan Las funciones De agregación Que son La Sum Max Average El count Con la función GroupBy Ya Y estas sentencias Son por ejemplo Cuáles son las cantidades De disco Que hay por grupo Pero agrupándolos Por id Porque en esta parte Todavía no hacemos el join Para traer el nombre Del disco Cuántos grupos Se formaron Por año En esta parte Tienen que Agrupar Por la fecha Pero sacando de la fecha Solamente el año ¿Se acuerdan? Con la función year Eso lo hicimos En algún momento ¿Cuál es el formato Menos utilizado? En este caso Tienen que Pueden buscar Hacer un Count Y ordenarlo De menor a mayor Y sacar Solo el primer dato Ya Y bueno Hay un montón más Después vienen los join Y después los join Como los que hicimos hoy día Los join agregados Y después vienen algunos Que son súper avanzados Que van más allá De lo que hemos estudiado Pero Si los pueden hacer Ya van a estar En un nivel más alto Ok Bueno Se los muestro nomás Pero en la próxima clase Vamos a revisar algunos Y responder dudas Si es que tienen Pero Esto es lo que quería mostrarles Igual Quiero darle algunos tips De cómo resolver Esos ejercicios Ya Esta Como les dije Esta es la nueva base de datos Que contiene tres archivos Primero para crear la base de datos Y eso lo vamos a hacer ahora Después el insert Para ponerle información De los datos De grupos Y discos Eso también lo vamos a hacer ahora Y después el archivo ejercicio Que lo van a hacer de tarea Aquí están las instrucciones Pero como lo vamos a hacer ahora Vamos a ir viéndolo Cuando lo hagamos Lo que me importa Es que Ah acá Hay algunos tips Ya El primer tip Para trabajar Es La función top O la instrucción top Que lo que hace es traer Una cantidad limitada De respuestas O resultados Y en general Se usa para traer Por ejemplo El primer elemento De una lista Ya Y este comando Siempre lo pueden usar Cuando por ejemplo Hacen una Consulta A una tabla Mediante Puros clic Sin código Y le colocan Por ejemplo Las boletas Botón derecho Select Y eso les crea Automáticamente Una Query Con todos los datos Y les pone a ustedes Ahí la instrucción Top 1000 Lo que quiere decir Que les trae Solamente los primeros 1000 resultados Y no todo Ya Ahora ¿Cómo se usa? Es súper sencillo Mira En esta misma Consulta Voy a colocar aquí Voy a dejarla Y me voy a Le voy a poner Un anunciado aquí Que es Traer Solo El Elemento Más Vendido ¿Cómo se hace eso? No se hace con el max No Porque el max Lo que hace Es traerle El max Más vendido Por boleta De cada uno De los productos Entonces Les va a traer La lista de producto Y al lado Cuánto fue lo máximo Que se llegó a vender En algún momento No Para traer El más vendido Es simplemente Hacer esta misma consulta Para tener la lista De ventas Por productos Luego Ordenarlo Para que el mayor Aparezca arriba Que en este caso Este es el pan Y después Colocarle simplemente Top 1 Y Eso Es todo Me trae El de más arriba Que es el mayor De ventas Puedo colocarle Top 2 O Top 3 Para que Me traiga Los tres primeros Por ejemplo Entonces Es súper sencillo Ocupar el Comando Top Y esto Les va a servir Para Las preguntas Que les digan A ustedes Traiga El máximo O el más vendido O el que tenga Más copia O etc Con eso Ocupan El Top Ok Seguimos No les pregunté ¿Tienen alguna duda Respecto a esto? ¿No? Porque Pareciera que es sencillo ¿Cuál sería el comando Del contrario? O sea ¿Existe un Button? ¿El menor? Sí Para ordenarlo Mira Sí Eso mismo Mira Traer elemento Vamos a colocar aquí Menos vendido Entonces colocamos El mismo Top Pero en vez de ordenarlo Descendiente Lo colocamos Ascendiente Entonces ahora En vez de que el mayor Está arriba Va a estar el menor Arriba Y con la misma query Podemos traer El que menos se vendió ¿Ok? Entonces cosas de ordenarlo De mayor a menor O de menor a mayor Y traer el primero Siempre ¿Ok? Pero no hay un comando Que me diga Traeme el de más abajo Sino que siempre El de más arriba ¿Ok? ¿Sí? Ya Ok Bueno Sigamos Por si acaso Estos códigos Son los mismos Que el anterior Excepto que Le agregué Ese pedacito Ahí De código Bien Sigamos ¿Qué más? Esto ya lo vimos Que es para Obtener promedio De algún dato Vimos que lo podemos calcular Con Sumando Un dato Y dividiéndolo Por la cantidad Del dato Que en realidad Sería La operación División Que está aquí Del sum Con el count ¿Ya? Pero Como les dije En algún momento SQL tiene Una función Específica Para eso Que es La average La abg Y la abg Lo que hace ahí Es Bueno La misma operación Trae El promedio Pero no tengo Que estar haciendo Esta operación Completa Sino que Hay una función Para eso ¿Ya? Por si acaso Cuando tengan Que hacer ejercicios Para traer Promedios ¿Qué más? Si quieren Hacemos un ejemplo Aquí Por ejemplo Podemos traer Select Average Vamos a colocar El nombre Del producto Average De que puede ser De La cantidad From Detalle Debería ser Join Productos On La unión Que es Código Igual A Código Producto Y falta El group by Nombre ¿Ya? Porque el group by Si ocupo El average Tengo que ocupar El group by Y el dato Que pongo ahí Tiene que ser El mismo Del de acá Y eso me trae Como las ventas Promedio Eso Ventas promedio Por boleta De cada uno De los productos Que no tiene Mucho sentido Pero Pero es para Que vean Cómo se ocupa El El average Que al final Igual que el sum Igual que el count Igual que el max Igual que el min Exactamente Lo mismo Tienes que colocar El group by Ya Uy Nos quedan pocos minutos ¿Qué más? Esto ya Creo que lo habíamos visto Pero Cuando se hagan consultas Donde tenemos que buscar Una coincidencia Entre varios valores Por ejemplo Aquí es Buscar Una boleta Que tenga Código 1 O 2 O 3 Ya Un producto Con código 1 O código 2 O código 3 Ya Entonces en vez de hacerlo así Con un or O sea Código igual a 1 Or Código igual a 2 Or Código igual a 3 En vez de eso Mejor creamos una lista Con los valores necesarios Que son el 1, 2 y 3 Para crear la lista La ponemos entre paréntesis Y preguntamos si el código Con la función in O sea Está dentro de esa lista Y eso de aquí Sería equivalente A lo de acá Exactamente Igual Para que Lo hagan más cortito Y es más Es como más Se me fue la palabra Es más Se me fue Ya no importa Pero es más Es más corto Más rápido Recotado Sintetizado Sí Pero me refiero a Eficiente Eso Eficiente Porque Porque si Es más corto Entonces se demora menos Y Es más entendible Ok Hagamos un ejemplito Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Buscar Un producto Que cueste Mil O dos mil O diez mil Entonces Para esto Hacemos un select Del nombre Del producto Desde la tabla Productos Y Simplemente Colocamos la condición Que el Precio Esté En el rango De mil O sea Dentro de los valores Mil, dos mil O diez mil Eso es todo Entonces Ahí me trajo Los tres Que cumplen Esa condición No Los cuatro Ahí está ¿Ven? Uno cuesta mil El otro Diez mil Esto sería Lo mismo O equivalente A decir Que El precio Sea igual a mil O El precio Sea igual a Dos mil O El precio Sea igual a Diez mil Exactamente lo mismo Pero obviamente Mucho más corto Ya Y lo último Es Estos tips De acá Que son Las subquare Yo les Les agrego Esto Porque Bueno Hay algún ejercicio Respecto a esto Pero Algunos Ex-alumnos Que tomaron Este mismo curso Me comentaron Después Cuando tuvieron Entrevista De trabajo Que Les preguntaron De SQL Y gracias al curso Y todo lo que ejercitaron Pudieron responder Todas las preguntas De SQL Excepto una Que es justamente La de las subqueries Que no es otra cosa Que queries Dentro de queries ¿Ya? Así que Se las comento Cómo se construyen ¿Ya? Y es súper Sencillo Una vez que Los entienden ¿Ya? Para esto Tenemos que Definir que Una query Un select Puede devolver Varias cosas Puede devolver Un valor Puede devolver Una columna De valores O puede devolver Una tabla De valores Entonces Cuando nosotros Hacemos un select Ese valor O columna de valor Podemos usarla Para Hacer una comparación O para traer un dato En este caso Fíjense Estamos usando El comando in ¿Ya? Que es el mismo comando Que usamos antes Este Y el in Lo que necesita después Entre paréntesis Es una lista de datos Que es lo mismo Que una Columna de datos Exactamente igual Por lo tanto Aquí en el in Lo que tengo Es generar Genero aquí Dentro Una lista De datos Pero Dinámica A través de un select Y lo que hago aquí Fíjense Como sé que es una columna Y no es tabla Porque el select De aquí adentro Tiene un solo dato Consultando Que es el root Y que hace Es buscar Solamente La lista De todos los roots Cuyos usuarios No tengan dirección O su dirección Sea nula Entonces Esto de aquí Este select Que está aquí adentro Me trae una lista De valores Y ahora Lo que busco Es Las boletas Cuyos roots Asociados Estén dentro De esa lista ¿Ok? Mira Veámoslo acá Entonces Primero vamos a hacer La consulta interna Que es buscar Los roots De los usuarios Donde Su dirección Sea Nula Eso Y eso me trae Ahí esta lista 2, 3, 5, 8, 9 Es una lista Por lo tanto Esa lista Yo la puedo usar Como otra Cualquier lista Así que Puedo hacer un select Del número de boleta De la tabla Boletas Con la condición De que El root Del usuario Este en una lista Y en esta lista Yo podría colocar Esto que está aquí Esto que está acá Pero como ven Es súper ineficiente Tengo que estar Copiando Pegando Ya Entonces En vez de hacer eso Mejor Hago esto Y aquí la lista La genero Dinámicamente Con Esa otra Query Y si ejecuto No me va a traer Nada Ah si me trajo Dos O sea Me trajo El mismo resultado Hay una boleta Cuyo usuario No tiene Dirección Que es la Número 3 Ven El resultado Lo mismo Pero La de abajo Es dinámica La de arriba Es estática Lo que quiere decir Que si En algún momento Hay algún otro usuario Con Sin dirección Voy a tener que agregarlo A mano aquí Pero acá No tengo que hacer nada Porque ya está Dinámicamente Creada Esa lista Ok Y bueno Eso es un ejemplo No más Pero Esta subquery O query interna Pueden usarse Como la versión anterior Que estaba dentro del where Usada como lista Pero también la voy a usar Dentro del select Como si estuviera Tratando de buscar Un campo más La diferencia Es que aquí Tiene que ser un valor No una columna Acá Es una columna Pero aquí Tiene que ser un solo valor Por eso está el count Que me trae Un monto total Y bueno Puedo combinarlas también Puedo hacer Traerla como valor Dentro del select O como columna Dentro del where No, aquí también está Sí No, aquí también está Como valor En el where Puede ser valor Puede ser columna Puede ser cualquier cosa Todo depende de la condición Que estemos preguntando Pero en el select Tiene que ser un solo valor Ok Y eso es todo Ya Pero esta última parte Es como la parte más difícil De SQL Que bueno Lo van a entender A medida que Que practiquen Así que ahora Vamos a lo nuestro ¿Alguna duda muchachos? Grupo 1 ¿Cierto? Ya Entonces Les voy a enviar Ahora los archivos Para que Lo hagan En este mismo momento No se van a demorar mucho Les voy a mandar Los ejercicios El insert Y la creación Y voy a aprovechar De mandarles al tiro La ppt La pdf Ya está Ok Entonces les mandé Otros archivos El creación El insert Y el ejercicio Ahora en el que dice Creación Mediante acá SQL Server Este Ya Este archivo Y tienen que hacer aquí Dos pasos El primer paso Es solamente Seleccionar esto de aquí Ya El que dice Create database Disquería Y lo ejecutan Pum Es el primer paso Y el segundo paso Es No seleccionar nada Y ejecutar de nuevo Para que Todo el resto Se pueda Ejecutar Ya Háganlo Y vayan contándome Después con el otro archivo Abren El que dice Insert Disquería Insert Y este simplemente Lo ejecutan Sin seleccionar nada Ya Pero primero este El que termina Está listo Y se puede ir ¿Cuál es el primer archivo Que hay que abrir? El creación El que dice creación Disquería creación Ya Ya Y esto Lo primero que hacen Ahí Seleccionan Solamente esta línea Sin Por si acaso Sin estas dos rayitas Y lo ejecutan ¿Aló? Sí Primero disquería El que dice disquería creación Esa Ya Esa hay que abrirlo ¿Ya? Ya Y después Seleccionas esta línea Pero ojo Esta línea Sin estas dos rayitas Las dos rayitas al principio No las selecciones Solamente Desde la C Hacia adelante Ahí Esa línea Y la ejecutas Ok Create Desde el espacio Disquería Sí Solo eso Y eso Perdón Hasta ahí Hasta los dos puntos Y Ejecuto Ejecuto Ya Eso te va a Me da Me da Commands Complet Successfully Completant Time Como un error No Dice successfully Si dice successfully Es porque está bien No es un error Successfully Claro Si fuera un error Te saldría Sí Si fuera un error Te saldrían las letras en rojo Pero te salen las letras en negro ¿Cierto? Sí Command Completo successfully Y después completa Time Con numeritos Sí Eso está bien Con eso se creó Su base de datos Disquería Que está aquí ¿Dónde? Aquí al leito Si no les aparece Pueden Hacer un refresh Y si aún no les aparece Se desconectan Y conectan de nuevo Si aún no les aparece Cierran el SMS Y lo abren de nuevo ¿Dónde está el refresh? Perdón Aquí arriba Ya ¿Te debería salir Biblioteca Negocio 1? No Tiene que salir disquería No No me sale Mira Desconéctate entonces Aquí Y te conectas de nuevo acá Ahí Ya Y ahora me conecto De nuevo allá ¿Ya? Databases Lo otro es que puede que esté al final De todas las bases de datos Deberían ser Ustedes deberían tener Tres bases de datos Database Database 1 Biblioteca Disquería Ahí que está disquería Ya Ahí está Ya Ahora que está Mira Ahora que está la disquería Ya Pincha en cualquier lado No selecciones nada Y ejecuta de nuevo ¿La misma? ¿Cómo la misma? ¿Qué te refieres a la misma? No Que ejecute de nuevo ¿Qué todo el...? Todo el resto Pero para ejecutar todo el resto Pincha por acá arriba En cualquier parte ¿Ya? Sin seleccionar absolutamente nada Sin que esté así Sino que sin seleccionar ¿Ya? Y aprieta ejecutar Ejecuto ¿Ya? Y ahí se deberían crear Todas las tablas Dentro de la disquería Sí Me sale Comand Complete Sucefully También Dando el mismo mensaje Ya Entonces Ahora Si te vas a tu disquería La abres Y deberían En la carpeta Tables Deberían estar Todas las tablas Que son cinco Autores Discos Formatos Género Productos A mí no se me creó eso ¿Qué me faltó? Pero ¿Refercaste? Porque puede que no te aparezca ¿Dónde se aparezca? Acá arriba F5 A mí me sale Libros Préstamos de usuario Eso No Esa es otra base Esa es la de biblioteca Tienes que abrir La de disquería Sí Abrí la de disquería No Pero la disquería No puede ser Esa no es la de disquería No puede ser No Ya Tablas Autores Discos Formatos Género Productos Esa sí Ya Ya ¿Te apareció ¿Quién me había preguntado? No me acuerdo ¿Quién me preguntó? Yo Pero hoy tampoco me salió No Pero Hay que Había que apretar Ya el Create Databases Quería Y después Sí Después seleccionas En cualquier parte O sea No seleccionas nada Sino que pincha en cualquier parte Para que se deseleccione Y aprietas de nuevo Ejecutar ¿Y el Execute Certo? Sí Ahí me tira como Muchos errores Entonces Quizá no se creó Esta base de datos ¿Puedes ejecutarla de nuevo? A mí también Me salen Muchos errores Lo que pasa es que Los errores Pueden salir Solo por dos causas Una causa es que Ya lo ejecutaron Y ya están creadas Y lo ejecutaron de nuevo Y tratas de crear de nuevo Cosas que ya están Solo que No las pueden ver Porque No han refrescado O no se han desconectado O porque No se creó La base de datos Y no les aparece Todavía acá En cualquiera de los dos casos Si ya tienen Su Su base de datos Disquería Y les sale error Seguramente Es porque Ya están creadas Las tablas Así que En ese caso Desconéctense acá Se vuelven a conectar Y les debería aparecer En la disquería Todas sus Tablitas Acá Ok Profe consulta Y arriba A mí me aparece Master ¿Cuál tengo que dejar? No tengo que dejar Ninguna pinchada No, y de lo mismo De lo mismo Porque yo pongo Pincho arriba Arriba de crear base de datos Así en la parte en blanco Pongo ejecutar Y me aparecen Los mismos errores Para abajo Y me desconecté Dime que ¿Cuál es el error? ¿Qué dice? Me sale Mucho repetido Dice Database Disquería Does not exist No existe Make sure That name Lo que pasa es que Este script Está Diseñado Para que tú No tengas que seleccionar Nada acá arriba Porque tiene esta Línea que uses quería Entonces ya sabe Que tiene que buscar Esa base de datos Así que no importa Lo que esté acá Ahora Lo que te está diciendo Es que No existe la base de datos Por lo tanto Este Cuando ejecutaste esto Falló Así que Ejecútalo de nuevo Pero ojo Que no tomes En consideración Las dos primeras líneas Solamente De la C para adelante ¿Hasta los dos puntos? Sí Hasta el Punto y coma Un punto y coma No dos puntos Sí De la C Hasta el punto y coma Lo ejecutan Y eso les va a crear La base de datos Y después Ejecutan todo el resto Y Debería funcionar Para los que Ya lo hicieron Abran el otro archivo Que se llama Disquería insert Y ese No seleccionen nada Simplemente Ejecuten ¿Ok? Francisco ¿Tú que ya hiciste La otra parte Haz eso La otra ¿Desquería ejercicios? No Desquería insert Ya profe Ahí me cargó Ahora estoy En el insert Y Me tiró error A ver Déjenme ver ¿Qué error te dice? Me sale Ya Perdón A mí me sale ¿Quería ese? Pincho en cualquier lado Y ejecuto Sí Ejecuto Eso puede ser Porque ya están creadas Las tablas A ver A mí me sale Mensaje 10 ROM Afected 4 ROM Afected ¿Está bien? 10 ROM Afected ¿Eso está bien? Perfecto Eso está bien Está listo Espérate 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 Perdón 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 Sí, sí, sí No te preocupes Ya mira Rodrigo Y bueno Y todo el resto En realidad Francisco Si ya terminaron O tienen alguna duda Que no les funciona esto Hagan lo siguiente Cámbiense acá arriba A la base de datos disquería Ahí Para que les quede disquería Ok Y Con un nuevo script Coloquen simplemente Select Asterisco From No sé Discos Eso Y lo ejecuten Ya Pero ojo Que tienen que estar Acá arriba Tienen que estar Disquería Y vean Si les sale algo Tienen tres posibilidades Que les salgan Igual que a mí O sea Que están listos Y los datos Ya están Puede que les salga Solamente Las columnas Y den nombre Y den nombre Y duración Pero ningún Dato para abajo Eso quiere decir Que les falta Todavía ejecutar El otro archivo O puede Que les salga Un mensaje En rojo Que les diga Que no existe La tabla No a mí me sale La tabla Que dices tú Entonces Estás listo Francisco Lo único Que tienes que hacer Es resolver Los ejercicios De la otra Archivo Que se llama Ejercicios ¿Esa es la trampa? Esa Esa No profe No me sale Me sale un error Hay que bajar Este otro archivo ¿Sí? ¿No? Sí Está en el whatsapp ¿Cuál error te sale? Cuéntame ¿Qué te dice? ¿Cómo está el resto? ¿Le funcionó? ¿Hay alguien Que tenga problemas Todavía? No, todavía Voy a tener que contactarlo No puedo ahora Ya estoy complicado Tengo que desconectarme Bueno ¿Me hablas después Nomás por whatsapp? Ya, gracias profe Chau chau ¿Denis? Sí, dime Yo lo descargué todo Lo coloqué Pero No aparece la tabla Ok Ya, dame un segundo Los que terminaron Los que tienen Los que les salieron Estos datos Se pueden ir nomás Y nos veremos El próximo ¿Cuándo tenemos clases? ¿El lunes? Lunes Ya, entonces El otro archivo Que les envío también Por whatsapp Es este Están los ejercicios Entonces traten de hacerlo Y avancen lo más que puedan La próxima clase Vamos a revisar algunos ¿Ok? Ok Chao, Dani Gracias Chao, chao Para los que todavía no terminan Quédense Para que arreglemos los Muchas gracias Chao La próxima clase